Llegaste tarde, cuando el amor se murió Ahora lamento decirte que todo se acabó Pero soñabas con tu libertad No cumpliste ni con la mitad De tus promesas y que pena me da Elegiste tu camino Pero soñabas con tu libertad No cumpliste ni con la mitad De tus promesas y que pena me da Elegiste tu camino Y te vas a quedar Y si las cosas van mal no lo trates de rescatar Mis acciones me van a delatar Otro fin de semana y no sé qué sucederá Yo una vez te aviso Los problemas no me gustan y aquí en ella eso te lo garantizo No es que me crezco que en algún momento haya quitado los puntos tenis del piso Al fin de cuentas fuiste tú quien lo quiso Lo nuestro de Chile ya estaba en el piso No esperabas ni la lluvia mami y ahora te cayó todo el granizo Y me voy a olvidar de fallas Cada que peleamos no te callas No te voy a decir no te vayas No es amor que en olvidar no batallas mija No es un casting pero como que no te hallas Ya le busqué la medida y que crees pues no eres mi talla No cumpliste ni con la mitad De tus promesas y que pena me da Elegiste tu camino Pero soñabas con tu libertad No cumpliste ni con la mitad De tus promesas y que pena me da Elegiste tu camino Y te vas a quedar Yo me voy a contar la historia si empecé por el final Para después poder abandonar las promesas que hiciste ¿Cómo voy a hacer para que esto no me haga mal? Si desde aquel último beso en la tristeza tú me hundiste Ya no sé qué hacer si no respondes nada Voy a fallecer abrazando la almohada Ya no está la luz de tu dulce mirada Veiste el final, la historia está contada Y hoy se aracó al tomar un camino De nuevo somos los desconocidos Tantas palabras, ¿a dónde se han ido? ¿Por qué demonios te habré conocido? Y ahora te vas, no tuviste piedad Fuiste mi otra mitad Como mi majestad yo también de verdad Pero soñabas con tu libertad No cumpliste ni con la mitad De tus promesas y que pena me da Elegiste tu camino Y te vas a quedar Aquella noche vi al infierno por primera vez Un día le dije que nunca en la vida la dejaría caer Las lágrimas fueron pocas Ya no quiero tu boca Me perdiste y no te quiero ver Siguiendo tantos sentimientos, ¿por qué? ¿Acaso darte todo suficiente no fue? Perdiste mi respeto y tu reputación No me causas más problemas ni me pidas perdón Y ya, no hay marcha atrás No entenderás las cosas que uno a veces piensa de eso del amor Y ya, tú ya no estás, ni sueño más Te quise amar Pero soñabas con tu libertad No cumpliste ni con la mitad No cumpliste ni con la mitad En tus promesas y que pena me da Elegiste tu camino Y te vas a quedar Y te vas a quedar Y te vas a quedar Gracias.